El gran año de la clásica de la Celaundera Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a esta paralelía. Nosotros estamos muy contentos con todos ustedes, es el segundo año que estamos aquí. Y bueno, para que estamos un poco como en nuestra casa. Nunca lo he dicho verdad en esta parte de nuestra casa, que es de todos. Pues, como he dicho anteriormente, se trata de una maravillita, la soprano se llama Ispira Fernández, el tenor Alberto Núñez, barítono Javier Piertrache y el ministro Ander Simán y una asesoría gran en la ciudad de Verde. Van a meter el primer tema, titulado para lo de Nido, que aquí está el maíz de nuestro caballo. La tarjeta de los adultos con el grito vicinal de Nido González de Castillo y Mán de Alonso, estrenada en la idea de la victoria de Barcelona en el 17 de mayo de 1931, la romanza de la época de Núñez, una queja a la sociedad que aparece por su profesión de comisario de Sobier Rojo. Con todos ustedes, Javier, barítono y el pianista Simán. Gracias. Javier, barítono y el pianista Simán. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Y seguidamente, me voy a interpellar para que a ustedes el ritmo de la doctrina, Entonces, también, como sigan, tendremos un descanso con el permiso de ustedes de cinco minutos. Gracias. El serenado a la convocación en el edad del Circo de Madrid, en el diciembre de septiembre de 1875, realizó tan extraordinario ese rock que aún perdona, como obra, el 6 de marzo de 1860 años. Su música pone encerro y en un aspecto fundamental de nuestra actividad de lo físico. Es el marzo y el marzo del desastreo sujeto en la zona rama. El público está tratando de donar sus necesidades con dar y dedicarlo. El serenado a la cantada extraordinaria que ya pertenece al patrimonio de la biblioteca. Con todos ustedes, Alberto y Javier. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A ver si vamos a quedar libre aquí. Siéntate. Siéntate tú conmigo. Alfredo, que siéntate, joder. Siéntate, que no me callo. Siéntate. Alfredo, joder. Los cantos alegres de los tadales aumentan siempre la pena mía. Y mi amor ahora vivo y en la luz con la ilusión perdida. Y aquí son las velitas ni a ver que viene de venir. Con orgullos, risas y esperanzas no volveréis a mí. Con orgullos, risas y esperanzas no volveréis a vivir. Si con fuerza en mi pecho vendió la llave de empezar. Es amor y amor y amor. Solo podía cantar. Si sentar. Si sentar. Si sentar. y sufrá cada ángel, respeta el silencio, no te dan no es posible, no te voy a cambiar, mi aprecio es tormento, sufrir y sin aclar. Quiero deserrar de tu pecho el peor, quiero que tu fregues a mí, la verdad que me vi tu sol, sueño con tu amores de feliz. Dame, como es la palabra mi es su pie, dame, os do mis días y mi pie. Nesos, ala mi amargura, nesos, que tu sabias en fe. Mi amargura, nesos, que tu sabias en fe, mi amargura, nesos, que tu sabias en fe. de ti así siempre se fue la punta en mi ilusión la vida toda y alienta mi pasión y aliento no me dan no me perderán espero la esperanza de él lloraré de amargura en tus brazos poder a 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 El autor de nombre de los juridicos de Escocia y de las nombres vivió su nuevo 24, con todos los escéteres y Sian. El autor de nombre de los juridicos de Escocia y Sian. El autor de nombre de los juridicos de Escocia y Sian. 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 Y perder el físico y el ángel frío de verlo. No perder el cuerpo pagado, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí en la voz, Señor Abascal! ¡Venga, venga, que te dedico el amor, ¡Cantarillo, que tú no se verás! ¡O, mi raios, te levanta, mi hermana y mi mar! ¡Yo, compréte mi cariño, ¡Oh, qué gran despeanza, mi abierta en mi lugar! ¡Oh, frente mi cariño, todos los abierta en mi lugar! ¡Oh, frente mi cariño, todos los abierta en mi lugar! ¡Hácero con 1941, todos los abierta en mi lugar! ¡Oh, dentro de los abierta en mi lugar! ¡Oh, frente mi cariño, todas las perdónes y las perdónas! ¡No, desde los abierta en mi lugar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!